La verdad que es una institución señera de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Agradecer al rector, a Mario Bonillo, a la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, a Noemí Bejarano y a todo el equipo de conducción de la universidad, que realmente es una institución dispuesta a trabajar en conjunto con las distintas instituciones de nuestro medio, con los distintos sectores productivos, a fin de posibilitar a través de la academia el crecimiento de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Yo recién decía, justamente en las palabras que pude emitir en este acto, muy lindo acto, donde las emociones estuvieron a flor de piel, que el trabajo conjunto del Estado, de la academia y del sector privado es fundamental para el crecimiento de las sociedades. Y en ese sentido, la Universidad Nacional de Jujuy, particularmente la Facultad de Ciencias Agrarias, es una muestra de ese trabajo en conjunto con las distintas instituciones y con el sector privado. Así que desearles a todo el personal docente, a todo el personal directivo, a todo el personal no docente y al alumnado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, muy feliz aniversario y por supuesto que sigan creciendo y que sigan desarrollándose para brindar cada vez más posibilidades y más servicios a nuestra provincia que los necesite.